La Casa de la Cultura Ecuatoriana abre a sus visitantes la exposición de artes plásticas El Hawái, del artista radicada en Estados Unidos, pero ecuatoriana de nacimiento, Daniela Godoy. El Hawái es un canto típico de la cosecha puruá, en la sierra andina ecuatoriana, y bajo ese concepto la artista rescata en su cromática y uso de formas el imaginario cultural que habita en los campos de Ecuador. La galería está al alcance de todos los que visitan por estos días la institución cultural. Desde la Casa de la Cultura, Jamie Chiluisa.